¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz del día de Prada. A todos los que me conocen, mi nombre es Ana Gaitán. Mejor conocida con pinto. No, sinvenimos a un nuevo video. Como pudieron ver el título del video, aquí abajito lo que vamos a hacer hoy es que les traigo el primer haul del año con Stationery Pal. Y la verdad es que estoy bastante emocionada porque vean todos los productos que pedí. Recuerden que tenemos un código del 10% de descuento que se los voy a dejar aquí arribita en la esquinita. Y también les voy a dejar abajo los links de todos los productos para que vayan y los chequen. Pero antes de comenzar me encantaría que si te guste este tipo de contenido, vele yo, no lo apuntes bonito, publicidad casera, te suscribieras en el botoncito rojo de aquí abajito para que no te pierdas ningún video. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Ok amigos, vamos a abrir el paquete, así es como se ven. Ya saben que tienen una caja preciosa y me encanta. La verdad es que estoy enamorada de esta caja. Y la vamos a abrir de una vez. Y no manchen, ¡qué bonito empaque! O sea, ¡qué cosa tan más hermosa el osito! Así que vamos a abrirla. Voy a intentar no romper el osito porque no quiero romperlo. Ok, ¿listos para ver lo que hay adentro? Porque yo estoy toda emocionada porque... No sé, estoy muy emocionada, ya quiero ver todo lo que tiene. ¡Ay, qué bonito! Ya tenemos otro osito. Ok, vamos a empezar a sacar las cosas. Ignoren si mi voz se escucha muy rara ahorita. Cuando estoy abriendo este paquete todavía estoy algo engripada. Así que por eso se escucha mi voz rara. Y lo primero que viene aquí es este hermoso osito. Ustedes ya saben estos regalos que ellos mandan. Y aquí viene todo bien bonito. O sea, miren todas las de estas. Las voy a guardar todas. Viene la tarjeta de presentación. Que está súper padre. Y aquí les dejo el código QR para que lo escaneen. Vienen aquí las serpentinas que ya saben. Y el papel de burbujas que ya saben que está hermoso. Y vamos a ponerlo aquí en un ladito. Sin perder las de estas. Y esto no sé qué sea. Déjenme ver, pero... ¡Ay, no, hombre! Es un calendario. ¡Qué bonito! Este yo me lo pedí. Ellos me lo mandaron. Ustedes saben que todo esto ellos me lo regalan para que yo les enseñe. Todas las cositas que ellos venden. Ok, aquí ya quité el osito. Y ya quiero verlo. Porque no lo he visto así en la tienda. Hasta el sobrecito está bonito. ¡Miren! Está bien lindo. ¡No, hombre! ¡Ay, no! ¡Qué precioso! O sea... No, miren esto. Sí o sí, esto tiene que ir en mi escritorio. ¡Ay, no! Me encantan todas las cosas que tienen. Mi mes favorito. Está súper precioso. Aquí se... Aquí está. ¡Qué bonito, la verdad! Está hermoso. Vamos a seguir viendo qué más hay. Lo siguiente que tenemos son estas washi tapes. Que la verdad es que desde que las vi, dije, las tengo que pedir. Ahorita se las voy a enseñar más a detalle. Me encantaron que son como brillositas. Pedí estas. Pedí también estas otras. Que siento que les van a dar un toque muy lindo a mis planeaciones, a mis apuntes. Y luego tenemos también estas otras. Ahorita se las voy a enseñar más a detalles. Y les voy a hacer swatch. También pedí estas otras. Y como yo casi no tengo tonos como rojitos, guindos, dije, pues las voy a pedir. Además de que se me hicieron súper bonitas. Lo siguiente, esto es, creo que es para el calendario. Ahorita voy a checar. Tengo este sellito. Que está bien padre. Aquí se ve como que es. Me gustó mucho. Siento que está bastante lindo. Y luego vienen, pues ya saben, los típicos regalitos que mandan. Ahorita vi el gorrito. Ahorita vamos a ver qué más viene. La zonajita. Y luego viene este librito de stickers. Que desde que lo vi la vez pasada lo iba a pedir. Pero me esperé. Dije, después lo pido. Y aquí está. Está todo lindo. La verdad es que me encanta. Ahorita se los enseño más como atalle. Pero me gustó bastante. Siento que se ve todo bonito. Vamos a ver qué más hay. Una disculpa por mi voz de nuevo. Pero es que ya estaba muy emocionada de abrirlo. Soy como... Como que soy muy desesperada. Y ya lo quería abrir. Y como tenía gripa, pues dije, no me voy a esperarlo. Tengo que abrir ya. Entonces, lo siguiente es este mini librito de stickers. Es que está todo chiquitito. O sea, está muy chiquito. Que pedí este blanco. Yo siempre había querido tener un libro de stickers. Pero nunca había tenido uno. Ahorita se los enseño más a detalle. Y la verdad es que está bien bonito. Lo siguiente que viene aquí. Es esta washi tape. Que pedí. También me gustó mucho que estaba como doradita. Y me gustó mucho el tono. Y luego tenemos esta otra. Que es como de la misma línea. Que es como tipo cafecita. Está súper hermosa. Y luego tenemos... Esta washi tape. Ya saben, básica. Blanca de cuadros. Que no puede faltar. Y también este pin. Ya saben que ellos siempre mandan regalitos. Aparte de lo que mandan. Luego tenemos este también otro pin. Que está bien padre. Así como para ponerlos en tu mochila. Como que ya voy a empezar a poner los pines en mi mochila. Y esta otra washi tape. Que no sé si sea igual a la otra. Pero está súper hermosa. Creo que es diferente también. Porque según yo pedí diferentes. No sé. Y está bien linda. Lo siguiente que tenemos son estas cajas. Que son como estas. Ahorita les voy a enseñar una armada. Como se ve. Y vienen de estas. Yo pedí tres. Ahorita les enseño las otras. Es que luego si las jalo. Se va a hacer un desastre. Y pues eso no queremos. Y la verdad es que yo las quiero. Porque tengo un desastre en mi escritorio. Y quiero... Pues que ya no esté desastre. Y luego pedí todo esto en plumones. Les voy a enseñar como los que más les quería enseñar. Este. Estos Tombow. Les voy a enseñar los números. Ahorita les voy a hacer unos swatches. Para que vean lo lindos que están los tonos. Como ven pedí tonos unos diferentes. Unos que no... O sea unos como más neutros. Y pedí este... My Liner. Y luego aparte me pedí... Como estos. Que yo ya quería estos Monami. Porque los tonos están súper bonitos. Pedí el café. El que era como un verdecito. Como un aqua. Este que era como otro verdecito. Este amarillo pastel. Como que son los que no vienen de mi paquete. Y luego pedí esta Unival. En color plateada. En color blanca. Y en color dorada. Ahorita les voy a hacer swatch de todo. Y luego también pedí estas. Que son como texturas para el bullet journal. Que la verdad no me acordaba que las había pedido. Pero no manchen. Ya las quiero ver. Porque se ven que están bien padres. Ya las quiero usar en mi bullet journal. Ahorita les voy a enseñar como es que se ven. A más a detalle. Les voy a enseñar como cada una que viene. Y lo siguiente que viene aquí. Son cosas que. Que si me acordaba que había pedido. Pedí otras dos cajitas. Una amarilla. Y una como del mismo color. Color como. Yo le digo color bonito. Porque está bonito el color. Y me gustaron mucho. Ya las quiero armar. Y aquí abajo viene. Una paletita. Ahorita busco el otro pedazo. Aquí está el otro pedazo de la paleta. Y también viene una dona. Y un pin de fresita. Entonces vamos a hacer los swatches. Antes de hacerles los swatches. Quiero enseñarles más o menos como que viene. Aquí les muestro un poquito de los papeles decorados que vienen. La verdad es que yo los vi. Dije no manches. Yo no sabía que venían tantos. Ni que estuvieran tan bonitos. Y me encantaron. Aquí más o menos les dejé como un poquito el audio en tiempo real. En algunos clips. Para que escucharan como un poquito de ASMR. Y aquí les muestro como los diseños de las washi tapes. A mí me gustaron mucho. Aquí les enseño como es más o menos. Esta washi tape. O sea, estas washi tapes. Tienen como una textura como plástico. Algo así. Pero están bien padres. Como que me gustan mucho como es que son. No sabía como iban a ser. Y cuando las vi dije no manches. Esto lo tengo que usar sí o sí en mi bullet journal ya. Y les muestro rápidamente. Ahorita ya saben que les voy a hacer el swatch de todos los productos. Y me gustaron mucho. Siento que son sencillas. Estas otras washi tapes. Vienen como si fuera un sticker. Tú le tienes que quitar el papelito. Y pues me gustaron mucho. También están bien padres. Yo quería pedir más. Pero estas estaban agotadas. Porque pues estaban muy cool. Y acá está el sellito que les dije. También era igual que los otros sellos de Stationery Pal. Como los de los días de la semana. Muy bueno. El material de todos estos productos es bastante bueno. Bastante resistente. Entonces te duran mucho todos estos productos. Aquí les enseño la otra washi tape. Y luego tenemos estas cajitas. Que yo las quería para ordenar mi escritorio. Son unas cajitas que son bastante sencillas. Bastante chiquitas. Pero que siento que le caben bastantes cosas. Por ejemplo yo las usé para ordenar mis cajas. Acá en mi escritorio. Las cajas de la papelería. Como ven se pueden apilar. Yo no las tengo apiladas. Porque como lo que iba a poner eran cosas bastante altas. Pues no las apilé. Pero si ustedes quieren poner cosas más chiquitas. Las pueden apilar. Aquí les muestro como las pueden usar. Ahora vamos con los libritos de stickers. Que pedí estos dos. El blanco lo quería pedir desde la vez pasada. Pero estaba agotado. Porque pues la verdad. ¿Quién no quiere un libro de stickers blanco? Entonces aquí está. Aquí se los muestro. Y el otro no es de stickers. Sino que es como de algunas imágenes de plantitas. De como postales de plantas. Algo así. Esas tú les tienes que poner pegamento. Pero no creo que haya problema. Y aquí les voy a mostrar como los regalitos. Nunca se los muestro así como que. Así súper a detalle. Pero ahorita sí se los quiero enseñar. Aquí está el calendario. Y les muestro como el diseño de cada uno. A mí la verdad me gustó mucho. Porque todos tenían como su temática. Y me encantaron la verdad. Siento que en mi escritorio se van a ver súper bonitos. Aquí les muestro que hay dos maneras en las que las puedes poner. Yo lo voy a poner en manera de que se vea también el dibujo. Y pues a mí me encantó. Siento que están súper lindos. Y ahora vamos con los plumones y las plomas. Aquí les muestro como es la punta de la Unival. Estos pintan muy padre. Pigmentan un montón. Aquí les muestro el My Liner. Que tiene punta pincel por un lado. Y por el otro lado tiene punta bala. Luego tenemos el Tombow. Que igual tiene punta pincel por un lado. Y por el otro lado tiene una punta bala. Ustedes ya saben. Que a mí me encanta porque son súper prácticos. Y acá está el Monami. Que tiene una punta cónica más pequeña. Como para hacer lettering chiquito. Pero yo no lo uso para lettering chiquito. Ahora sí vamos con los swatches. Aquí les enseño como pintan los plumones Tombow. Y todos los que pedí. Les muestro rápidamente. Esta vez quise pedir como plumones más neutros. Como les digo. Porque quería nada más unos grises. Iba a pedir unos cafés. Pero no me veía tanto usándolos. Y luego cuando hice la planeación del 2022. Dije. Debía haber pedido cafés. Pero si no. Nada más pedí como. Esa rosita que me hacía falta. Los rositas que me hacían falta. Y el verdecito. Y los grises que dije. Necesito un punta pincel gris. Así que me pedí varios. Y pues los Monami. Yo dije. Esos colores sí me hacen falta en mi paquete. Así que los pedí también. Todos los productos. Tienen un precio súper accesible. Y les voy a dejar el link aquí abajito. Yo que ustedes aprovechaba. El código de descuento. Porque. Si los va a sacar de una. Y aunque es poquito caro el envío. Lo que pueden hacer. Es juntarse con varios amigos. Familiares. Para que. Pues para que. No se les haga tan pesado. Porque los productos. Están demasiado baratos. Y aquí les muestro. Cómo es que pintan. Y la verdad es que a mí me encantaron. Siento que. Hacen swatch muy padre. Aquí les muestro también. El swatch de las washi tapes. Quise poner un poquito. Más rápido los swatch. Para que este video. No se hiciera tan largo. Dije muy raro swatch. Perdón. Y pues también les dejé. El swatch del sello. Recuerden ponerle bien. Como la tinta del plumón. O la tinta para sellos. Porque si no les va a pasar. Como a mí. Que se vio un poquito raro. Porque no le puse la suficiente tinta. Y pues la verdad. Así quedaron los swatches. A mí me encantó todo. Y ahorita ya. Los voy a dejar con las tomas bonitas. Para que disfruten. Un poquito. Uno, dos, tres. Funk it. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! Recuerden seguirme en todas mis redes sociales que me encuentran como Arrapintornotes y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!